Hoy les vamos a mostrar a los sonorenses la vacuna contra el COVID. No sabe cuál es la cura. Quiere saber cuál es la cura. ¿Usted sabe que en Hermosillo ya está la cura del COVID? ¿A ti te gustaría conocer la cura contra el COVID? ¿Quieres saber cuál es la vacuna contra el COVID? ¿Quieres saber cuál es la cura? ¿Quieres saber cuál es la cura? ¿Les gustaría conocer la cura? ¿Sí? Tú eres la vacuna contra el COVID. Porque si tú usas tu cubrebocas, así como lo estás utilizando ahorita adecuadamente, si mantienes sana distancia con las personas, no solo te estás cuidando tú, sino que estás cuidando a todas las personas que estamos alrededor de ti. La vacuna contra el COVID somos nosotros mismos. La vacuna contra el COVID. Gracias por ver el video